Datos, tendencias, riesgos, oportunidades, escenarios, eventos de futuro, agenda prospectiva, un podcast del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. El tema de hoy es sobre el estrés hídrico. En la actualidad, 2.000 millones de personas a nivel global experimentan un alto nivel de estrés hídrico y se estima que esta cifra se duplicará para el 2050. 2.400 millones de personas aún carecen de acceso a instalaciones de saneamiento, mientras que 663 millones es el total de personas sin acceso a agua potable en todo el mundo. Se habla de estrés hídrico cuando la demanda de agua es más alta que la cantidad disponible durante un periodo determinado o cuando su uso se ve restringido por su baja calidad. A nivel mundial, los cambios en precipitaciones y el derretimiento de nieve están alterando los sistemas hidrológicos. En los Andes de América del Sur, los glaciares han perdido gran parte de su volumen y esto ha incrementado el riesgo de inundaciones. Sin embargo, dentro de pocas décadas se incrementará el riesgo de sequías, lo que afectará a los patrones de consumo, la agricultura y la generación de energía. Este dato es importante, ya que el 70% de la producción agrícola depende del agua de lluvia. En el ranking de estrés hídrico de los Estados miembros de las Naciones Unidas, el Perú se ubica actualmente en el puesto 66, con un nivel medio-alto de estrés del agua. Para el 2030, el 58% de la población peruana vivirá en zonas con escasez de agua. Estudios recientes colocan a Perú en un rango de estrés hídrico entre menos 40% y menos 80%, que lo ubica entre los países con mayor probabilidad de escasez de agua dulce para el 2040. La gestión de la demanda local de agua es necesaria para evitar el estrés hídrico a futuro. Los tratados y la gestión internacional tendrán un papel cada vez más crucial en regiones críticas, para garantizar una organización justa de los recursos hídricos que cruzan fronteras. Por nuestra parte, ¿qué podemos hacer para contribuir a evitar el estrés hídrico? Podemos adoptar diferentes prácticas en el hogar, como por ejemplo evitar tirar papeles y residuos en el inodoro, reciclar el aceite usado y no verterlo en el fregadero, o regar las plantas al anochecer. Estas son algunas de las actividades que podemos realizar para ponerla a nuestra parte para evitar el estrés hídrico. El agua del planeta no es infinita. ¡Cuidémosla! ¿Quieres conocer más? Visite el Observatorio Nacional de Prospectiva ingresando a observatorio.ceplan.gob.pe y también descarga los estudios sobre análisis prospectivo en nuestro sitio web www.gob.pe.ceplan. Agenda Prospectiva Un podcast del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico Un podcast del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico